Y vamos a la nota curiosa, la nota curiosa del día, porque mire, la simbología es un fenómeno muy poderoso y permite que colores o frases perduren con el paso de los siglos. Si vemos una bandera blanca, sabemos que es un símbolo de rendición. Si vemos una cruz roja, sabemos que hay un hospital cerca. Si es el color verde, se trata de una farmacia. Si vemos un poste rojo, azul y blanco, nos indica que hay una barbería o peluquería. Pero pocas veces nos cuestionamos el origen de estos símbolos que parecen intrínsecos de nuestra cultura. Incluso podríamos decir que siempre han estado ahí y sería difícil rebatirlo. Este es el caso de los postes de las barberías, que se usan a nivel mundial con casi hipnotizante cuando giran. Pero mire, nadie pregunta de dónde viene. Decirle que alrededor del siglo XII, los barberos eran mucho más que personas que cortaban el cabello y afeitaban la barba, sino que también realizaban sangrías, al igual que los clérigos. Se trataba de un procedimiento que consiste en abrir una vena y permitir que la sangre drene, con el objetivo o con el objeto de tratar diferentes dolencias, como dolores de garganta o incluso la peste. Sin embargo, por órdenes del Papa Alejandro III, en 1163, se prohibió que los clérigos llevaran a cabo los procedimientos de las sangrías. Así quedó como un servicio exclusivo de los barberos y de los peluqueros de aquel momento. Los médicos estaban encantados con eso, ya que consideraban que una sangría era un procedimiento demasiado simplón para hacerlo ellos mismos y pues se relegaban esta responsabilidad a los barberos. Así que el rojo, el rojo era para representar las sangrías, el blanco para representar los torniquetes y las vendas de las heridas. Y el azul simbolizaba o bien las venas de una persona o también un enguño a la bandera de los Estados Unidos. Así es que ya lo sabe, este símbolo que vemos afuera de las barberías, eso es lo que contiene en el tema histórico de lo que podemos referir de estos colores que precisamente los identifican.